¿Quién fue Cristóbal Colón? ¿Un ser despiadado o un explorador de nuevos mundos para Europa? Aquí te lo cuento todo. Los primeros años. Cristóbal Colón nació en Génova, Italia, en algún momento entre agosto y octubre de 1451. Su origen humilde no le impidió desarrollar una profunda pasión por la navegación, desde temprana edad. Se cree que trabajó como cartógrafo y comerciante en Italia, antes de aventurarse en el mundo de la navegación. Sus años formativos en Génova y su exposición a las rutas comerciales le brindaron conocimientos cruciales sobre la navegación y el comercio marítimo. Este periodo temprano de su vida sentó las bases de su futura carrera como explorador y visionario. Origen ambiguo A pesar de su fama, el lugar de nacimiento exacto de Cristóbal Colón sigue siendo un misterio. Si bien se cree que nació en Génova, Italia, no existen registros definitivos de su nacimiento. Además, durante su vida utilizó varios nombres diferentes, incluidas versiones italianas y españolas de su nombre, lo que ha contribuido a la confusión de su identidad. Esta ambigüedad sobre su origen ha llevado a disputas y teorías diversas sobre su historia personal. A pesar de estas incertidumbres, su legado como navegante intrépido y explorador audaz trasciende las cuestiones de su origen y nacionalidad, convirtiéndolo en una figura icónica en la historia de la exploración. La búsqueda de una ruta hacia Asia El deseo de Colón de encontrar una nueva ruta hacia Asia lo llevó a España, donde buscó apoyo financiero para su ambiciosa empresa. Tras años de rechazos, finalmente obtuvo el respaldo de los reyes católicos Isabel y Fernando. En agosto de 1492, Colón partió en su primer viaje histórico hacia lo que él creía que era el continente asiático. Después de más de dos meses en el mar, el 12 de octubre de 1492, avistó tierra que resultó ser una isla en el Caribe, San Salvador, lo cual había resultado un error de cálculo para él, pues estaba convencido de haber llegado a la India. Y de ahí el término equivoco indio que se empezó a usar desde ese momento. Eso sí, fuese como fuese, este encuentro marcó el inicio de un nuevo capítulo en la historia de la humanidad, la llegada de los europeos al continente americano. Viajes posteriores y controversias Colón realizó tres viajes más al nuevo mundo, explorando las costas de Venezuela, América Central y las islas del Caribe. Durante estos viajes estableció asentamientos y se convirtió en gobernador de las colonias. Sin embargo, su gobierno fue marcado por conflictos y descontentos, tanto entre los colonos como con la corona española. Las políticas impopulares de Colón y su trato con los indígenas desencadenaron controversias y tensiones. A pesar de su determinación y valentía en la exploración, su gestión en las colonias estuvo marcada por dificultades y desafíos. El mito de los huevos de Colón Cristóbal Colón es recordado por su ingenio en la famosa anécdota de los huevos. Durante una cena con nobles en España, para demostrar su determinación en la exploración del nuevo mundo, Colón les desafió a equilibrar un huevo de gallina en una mesa. Después de que todos intentaron sin éxito, él tomó el huevo y lo golpeó ligeramente en la mesa para aplanar un extremo, permitiendo que se mantuviera en pie. Este acto simboliza su creatividad y perseverancia en la resolución de problemas, cualidades que fueron cruciales para su éxito en sus viajes al nuevo mundo. Aunque puede ser considerado más una leyenda que un hecho histórico concreto, el mito de los huevos de Colón sigue siendo un recordatorio de su habilidad para superar obstáculos y su audacia como explorador. Trato controversial con los indígenas La controversia rodea la relación de Cristóbal Colón con los indígenas del nuevo mundo, A pesar de su papel en el descubrimiento de América, su gobierno como gobernador de las colonias se caracterizó por políticas autoritarias y de esclavitud. Implementó sistemas de trabajo forzado, lo que resultó en la explotación de las poblaciones indígenas. Su gestión provocó un sufrimiento considerable entre los nativos, lo que ha dejado un legado oscuro y controvertido en su historia. A pesar de los logros en la exploración, este aspecto de su vida ha llevado a un debate continuo sobre su impacto en las poblaciones indígenas y su responsabilidad en las consecuencias de la conquista europea. Reclamos financieros sin resolver A lo largo de su vida, Cristóbal Colón luchó por obtener el reconocimiento y la recompensa financieras que creía que merecía por sus viajes. A pesar de su éxito en la exploración, murió sin haber resuelto su disputa con la corona española sobre su recompensa. Esto desencadenó años de litigio por parte de su familia después de su muerte. A pesar de los acuerdos iniciales con los reyes católicos, Colón sintió que no se le había otorgado lo que se le había prometido. Conclusión La vida de Cristóbal Colón es una historia de audacia, exploración y descubrimiento, pero también de conflictos y controversias. Su impacto en la historia mundial es innegable, ya que su viaje en 1492 cambió el curso de la historia al conectar dos mundos previamente separados. Su legado es recordado y celebrado en todo el mundo, aunque también es objeto de debate y discusión en torno a su impacto en las poblaciones indígenas y la historia global. En mi opinión personal no se puede juzgar a las figuras históricas con los referentes de justicia que tenemos en la actualidad, ya que la educación que recibieron desde pequeño es muy diferente a la nuestra. Por tanto, mirar a estas personas desde un punto de vista pasional podría ser contraproducente y más bien pienso que hay que mirarlo desde un punto de vista de aprendizaje y evolución para que nuestros hijos y nietos no cometan los mismos errores que se cometieron en el pasado.